Buenas tardes, ¿cómo van los exámenes? Bien, nervioso licenciado, no sabemos cómo nos ha ido. Ah, bueno, ¿cuáles han tenido ya? Derechos humanos y de oral. Pueblos indígenas y derechos de oral. Ah, sí, perdón, perdón. Si me dicen varias clases es porque llevan de varios semestres, ¿cómo está la cosa? No, no, licenciado, eso no es lo que vamos. Ah, vaya. Lo que pasa es que confundimos derechos humanos con pueblos indígenas, licenciado. Sí, exacto, eso es lo que pasó. ¿Pueblos ya la llevaron? No, es de semestre. Ah, y la otra, ¿cuál es? La que la confunden. Derechos humanos. Porque lo han pasado del cuarto semestre. Ajá, del cuarto semestre. Derechos humanos ya la llevaron, es cierto, sí. Ah, bueno, pues miren, échenle ganas a ustedes porque a pesar de todo esto, aquí estamos. Entonces, ustedes, como les he dicho, tienen el propósito y están aquí para ser abogados y notarios. Entonces, del enduro vale la pena, si no fuera bueno, no costara. Y yo siempre les he dicho a ustedes, por ahí alguien les dirá, con aquel ya no se cuenta, que ya no se reúne con nosotros, ya ni la invitemos porque de todos modos no viene, que ahora que está en la U, que no sé qué, ¿verdad? Que alguien les ha de haber hecho algún comentario parecido. Pero, miren, no importa, déjenlos, déjenlos, tampoco se enojen con ellos, oye, porque en un futuro van a ser nuestros clientes, ¿verdad? Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho a ustedes que en la sección, claro que en esta no, ¿verdad? Pero cuando yo estoy dando clase les digo, miren, aquí hay dos grupos, los que somos colegas y los que van a ser nuestros clientes. Entonces, ustedes vean de qué, a qué grupo quieren pertenecer, ¿verdad? Esto es cansado, es duro, semana de exámenes es bien complicada, tensa y todo, pero también pónganse a pensar de qué lado del escritorio se quieren sentar ustedes, del lado del abogado o del lado del cliente, ¿verdad? Y créanme, créanme que esta pues no es la salvación y que a uno se le transforma la vida. Sí se modifica, sí se modifica, por lo tanto les digo, vale la pena y van a trabajar menos y van a ganar más. Claro que también hay meses que se van en blanco ustedes, pero hay otros meses que en la primera semana del mes uno ya hizo como lo que hubiera hecho en tres meses. Entonces, por favor, denle duro, gracias a Dios y a ustedes también por estar aquí conectados, que yo los puedo acompañar en este semestre de su profesión, de su carrera y por favor con toda la voluntad. Oye, mañana también tienen examen, creo, ¿verdad, jóvenes? Sí, es correcto, licenciada. Y luego el mío es el día miércoles, ¿así es? El día martes. El día martes, entonces hoy tenemos nuestra última clase. Miren, ya terminamos, ya terminamos el, sí, Jessica, sí, es. Ya terminamos el contenido, ya les dije qué páginas y qué artículos, realmente aquí van a entrar bien poquitos ustedes. Es para que ahorita un templo más alto que se pueda, por favor. Veamos cuestiones que no hemos abordado. Hemos platicado de la página 46 a la 54, 157 a 168, 253 a 275. Y de eso hay una tarea que ustedes me van a hacer el favor de tener lista para el día martes. Otra situación, a partir, después del día martes, es decir, el jueves, que es nuestra primera clase, para el segundo parcial, jóvenes, por favor, es requisito que enciendan sus cámaras, por favor. Miren, vean qué dinámico así es, Gloria. Son las clases conmigo. Todos hablan, todos opinan, todos participan, todos leen, todos estudian. Y ahorita es muy complicado por este método que estamos llevando. Pero, por favor, todos van a encender sus cámaras, por favor. Bueno Elena, entonces sería el siguiente martes, porque dice Elena que tienen examen de penal el jueves, entonces quedaríamos conmigo el siguiente martes. Pero por favor, todas las cámaras encendidas para que yo vaya preguntándoles a todos, por favor, ahorita no está la pena de que, qué pena hablar en público, porque somos nosotros y nuestro equipo de cómputo, ¿verdad? Bueno, veamos por favor, cuando hablamos de, en la página 157 a la 168, porque las anteriores, pues se refiere a la autonomía de la voluntad, que de eso ya platicamos el día anterior en la reunión que tuvimos el martes. Pero cuando hablamos de la 157 a la 168, hablamos de la capacidad para contratar, para contratar y obligarse. Existen varias situaciones que hay que ver aquí en cuanto a la capacidad o incapacidad para contratar. Una es la capacidad volitiva, es decir, que la persona se encuentre en la plena libertad de sus derechos civiles y que pueda manifestar su voluntad. Artículo 8 del Código Civil. Pero también, pensemos en los menores de edad, ellos no son incapaces para contratar y obligarse, pero ellos sí tienen una capacidad limitada. Recordémonos de esos temas de civil uno, esa capacidad limitada. No es que los menores sean incapaces, no tienen capacidad limitada, restringida, y necesitan de alguna persona que ejerza sobre ellos la patria potestad, que sean los padres o alguien que tenga la representación legal sobre estos menores para manifestar su voluntad. De la misma forma, cuando la persona evidentemente no va a poder manifestar libremente su voluntad por algún problema psicológico, algún problema mental que tenga, esta persona necesita tener un representante legal. Fíjense que ayer o antier me hablaban de un proceso sucesorio intestado que voy a iniciar. Y fíjense que son siete hermanos, van a llevar el sucesorio de los papás. Y en este momento están los siete hijos, pues aparentemente me decían que los siete tienen voluntad, pero hay uno de ellos que la señora se cayó y se lastimó la cabeza. Entonces, perdió toda la capacidad mental. ¿Cómo hacemos aquí si para ese acto jurídico que lo que ellos buscan es que tenga consecuencias jurídicas? Porque lo que ellos buscan al llevar este proceso sucesorio es, pues, tener en la propiedad de los bienes de los padres. Mientras que, pero para eso deben de manifestar su voluntad. ¿Y qué hacemos en el caso este de esta persona que, pues, toda la vida había tenido la capacidad volitiva para manifestar su voluntad? Pero debido a ese accidente, ella queda incapaz. No podemos llevar las diligencias. El proceso sucesorio lo puede iniciar uno de todos los herederos, o todos juntos, o algunos de ellos. Pero, ¿qué va a pasar en la junta de herederos? ¿Qué va a pasar cuando les toque aceptar o renunciar a la herencia? ¿Cómo esta persona va a tener la autonomía de su voluntad para manifestarla en este acto? Tenemos el consentimiento de los seis y no sabemos de ella. Primero hay que iniciar un proceso, un proceso en donde un juez le declare la interdicción a esta persona y los, por ejemplo, los hijos o algún hermano o el cónyuge, sean quienes se ofrezcan para ser sus representantes. Y en este caso, necesitamos, por ejemplo, que antes de dar inicio al sucesorio, los hijos, ambos hijos van a iniciar las diligencias judiciales para declarar primero con interdicción a su mamá. Ya en este momento, ellos ya pueden radicar el proceso sucesorio junto con los seis tíos. Pero les digo, a eso se refiere la capacidad para contratar y obligarse en un negocio jurídico o en un acto jurídico. Que tengan la plena capacidad, y eso nos corresponde a nosotros como notarios. Eso es evidente, pues, ¿verdad? Que al momento que está aquí el cliente, es evidente si la persona se encuentra en la capacidad mental para manifestar su voluntad. En este momento, a mí me dicen, mire, ella no habla. Podrían decir, ella no habla, está mala, pero sí tiene coherencia en los actos. Entonces, necesitamos como notarios primero un informe de un médico especializado en el tema para determinar si ella tiene capacidad para manifestar. Pero en este caso no la tiene. Entonces, serán los hijos los que primero se lleva un proceso judicial de declaratoria de interdicción, y ya como les digo, los dos hijos que serán sus representantes, y los seis tíos van a llevar la diligencia. Aquí hay otra situación. Capacidad para contratar y obligarse. Es decir, ¿de qué lado se va a encontrar esta persona incapaz? Los hijos van a poder actuar como sus representantes, abastecer el patrimonio de su mamá. En este ejemplo que les estoy poniendo el caso. Ellos pueden ser sus representantes, pero para abastecer el patrimonio de la mamá. Al momento que ellos quisieran o pretendieran decir, bueno, mi mamá, vamos a vender una casa que está a nombre de mi mamá, pues es claro que la propiedad está a nombre de esta persona que es interdicta, y que tiene sus representantes que pueden actuar libremente para abastecer el patrimonio de la señora, pero no tienen ellos la capacidad de disposición sobre los bienes de la declarada interdicta. deben ellos llevar un proceso que se llama disposición y gravamen de bienes menores e incapaces y pedirle permiso al juez, autorización al juez para sacar del patrimonio de la señora alguno de los bienes, en caso ellos quisieran vender algún bien de la mamá en este ejemplo. Pero para poder abastecer o para poder radicar el proceso sucesorio de la mamá, solo basta con que un juez la declare interdicta, los declare a ellos representantes, y podemos iniciar el proceso sucesorio, los seis tíos y los dos hijos de la señora, en representación de la señora. Igual pasa con los menores. Los menores no es que tengan incapacidad, tienen capacidad limitada, y necesitan también, como les digo, que padres o tutores puedan ejercer derechos para poder incrementar su patrimonio. Es decir, yo tengo un hijo y el papá de mi hijo le quiere dar una casa. Mi hijo va a ser el propietario, pero quien va a comparecer como representante del niño soy yo. Yo voy a actuar en representación de mi menor hijo y el bien inmueble se va a inscribir a nombre de mi hijo. El propietario es él. Me decía un señor, ¿cómo hago para darle la casa a mi hija? Pero no le quiero dar a la mamá ningún derecho. Bueno, solo debe ser a la hija. Pero es menor de edad. Sí, pero la señora va a aparecer en la escritura como representante de lo que la niña va a tener a su nombre. No, no quiero que aparezca en nada. Pero ella no va a tener ningún derecho. Solo va a ser representante de la menor. Mejor espero que sea adulta. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero les digo, los menores tienen esa capacidad para que alguien en el ejercicio de la patria potestad, en el ejercicio de tutela, puedan abastecer el patrimonio de este menor. En caso yo quiera vender esa casa que el papá de mi hijo le puso su nombre, en el cual yo aparezco en esa compraventa como representante de mi hijo, ¿qué hago ahora si yo necesito vender la casa? Porque yo me quedé sin trabajo o porque tengo una deuda con mi tarjeta de crédito, yo no puedo libremente vender esa propiedad porque no es mía. Le tengo que pedir autorización al juez en ese que se llama una disposición o gravamen de bienes de menores e incapaces. Y decirle al juez, señor juez, necesito vender el bien que es del menor. Aquí hay algo que el juez va a supervisar, que haya una utilidad y necesidad eminentemente del propietario. Es decir, que mi hijo necesite de una operación, una operación urgente y que yo no tengo dinero, no tengo trabajo. Ahí el juez me va a autorizar que yo pueda venderle el bien de mi hijo o lo pueda grabar porque es disposición o gravamen, hipotecar, ¿verdad? Pueda grabar el bien de mi hijo. Esa es la capacidad para contratar y obligarse. Que tiene un menor que va a tener un incapaz, pero va a tener que tener un representante, el menor va a tener que tener alguien que también lo represente hasta que él cumpla la mayoría de edad. Mientras que en el proceso de interdicción, lo pueden hacer antes o en cuanto cumplan 18 años lo declaran interdicto porque toda la vida va a necesitar de alguien que lo represente. Esa es la capacidad para contratar y obligar. Y la ley no es que niega la capacidad para obrar, sino que lleva el orden según la edad y según la capacidad volitiva de la persona. En el artículo 1251 podemos volver a ver esto que les estoy diciendo y también en esas páginas del libro que les estoy platicando. Cuando hablamos del consentimiento contractual, ese consentimiento contractual, esa manifestación del consentimiento, pues va amarrado de la voluntad. Porque antes de que yo dé mi consentimiento, yo tengo la voluntad. Como fundamentos esenciales para el negocio, 1251 de nuevo, ese consentimiento contractual que yo tengo, antes de dar mi consentimiento, yo tuve la voluntad. Yo yo tengo, por ejemplo, tengo ganas de, tengo ganas de, de un pastel. Así de simple el ejemplo. Tengo primero la voluntad de ir a comprarlo. Luego llego al lugar y ahí voy a manifestar mi consentimiento en lo que quiero adquirir. Primero tengo la voluntad y luego manifiesto el consentimiento basado en la voluntad. Eso es para todos los negocios jurídicos. Y puede ser una manifestación expresa o tácita. También quiero, por favor, que vean en la página 167 hay una situación que se llama universalidad del consentimiento electrónico. Esa es una modalidad nueva para, para poder manifestar el consentimiento. Es la universalidad del consentimiento electrónico. Pongámosle mucha atención a esto porque es algo de lo cual en algún momento nosotros ya lo hemos puesto en práctica. Por ejemplo, en aquellos momentos en que uno no tiene mayor actividad y hasta se pone a comprar cosas por internet. Entonces, ese es el consentimiento por vía electrónica que yo estoy manifestando. Si yo mando un mensaje que si está disponible, la persona me va a decir si está disponible. Bueno, entonces si me interesa, ingrese su número de tarjeta de crédito o de débito. Lo ingreso y automáticamente dice ingrese el número de tarjeta cuánto se va a debitar la dirección de entrega. Y hasta me dicen que me van a mandar dos tallas para que yo pueda una o la otra. Ahí hay un consentimiento por medio de un medio electrónico que es una situación que se utiliza mucho ahora. Pero hay ciertos actos que la ley exige que el consentimiento sea expreso, que el consentimiento sea escrito y más aún que el consentimiento sea solemne. Es decir, que esto conste en una escritura pública. Todos los actos, como les he dicho, todos los actos que su efecto posterior es registral tienen que constar en una escritura pública, por favor. No olviden eso, por favor. Otra situación que necesito que vean es la tácita reconducción, por favor. Eso yo ya se los platiqué en una de las sesiones que tuvimos y quiero que por favor lo tengan muy a la mano, muy en la mente, por favor. Ese consentimiento de la tácita reconducción que existe. Recuerden que les comenté que es en el contrato de arrendamiento, que se da por aceptado de forma tácita que el contrato va a continuar. Pero para que se dé ese siguiente paso de una manifestación tácita es porque previo hubo algo escrito que les decía si la persona se le vence el 15 de marzo, la persona tendrá 15 días para manifestar, las partes tendrán 15 días para manifestar alguna inconformidad, caso contrario, a partir del 1 de abril, el contrato se considerará renovado por las mismas condiciones. Ahí, si se dan cuenta, hubo una autonomía de la voluntad, una manifestación de consentimiento en el que ambas partes establecen las condiciones en las que se van a contratar y a obligarse hace un año y en que se les va a vencer ya saben ellos cuál es la forma de seguir o de tener el contrato. Y eso ya se da por hecho. Yo no me comunico con él del 1 al 15 ni él conmigo nos hemos llevado muy bien de forma contractual este año. A mí me interesa seguir viviendo aquí y a él pues le pareció bien que yo fuera su ordenataria. Seguimos en las mismas condiciones. Finales de marzo, finales de marzo que se vencería, depositó mi nueva cuota. En abril, la nueva cuota y ya se da por hecho la tácita reconducción del contrato. Por favor, ahí miran eso. Ahora bien. Ya, perdón, me pongo la pregunta. ¿Qué manda? Gracias. Fíjese que respecto a esa tácita reconducción, tengo dudas si en el caso de que no lo digan el contrato expresamente, ¿verdad? De todos modos sí se da la tácita reconducción, ¿verdad? Aunque no diga expresamente eso, en el contrato primero. Fíjese que no, porque cuando ellos tienen la voluntad, aquí tal vez no han llegado todavía con nosotros. El señor sacó su anuncio, la señora se comunicó con él, vieron la casa, hablaron del precio, negociaron y le dijo, mire, yo lo que doy es un año de renta. Un año de renta, fiador y todo lo que yo quiera condicionar. Hubo una voluntad, autonomía de la voluntad yo en la libre disposición de mi bien como propietaria, lo pongo en reta con esas condiciones, la otra parte pues las acepta. Manifestamos el consentimiento ante ustedes como notarios y vamos a establecer qué va a pasar cuando se vence el contrato. Bueno, establezcamos que el mismo se vence el 28 de febrero, porque yo el 1 de marzo ya tengo disposición sobre ese bien. El 1 de marzo, por ejemplo, por ejemplo, yo me voy a ir un año del país, yo voy a dejar mi casa rentada, pero yo vengo el 28 de febrero, vengo de viaje. El 1 de marzo necesito, por ejemplo, que mi casa esté desocupada. Es decir, se establece expresamente que el contrato se vence el 28 de febrero. Pero algo tránsita de reconducción es que se deja la puerta abierta para que si las dos partes han cumplido según cómo lo han decidido, cómo lo han consentido, el contrato va a continuar su curso. Si se ha establecido será tránsita de reconducción cuando ha existido manifestación expresa previa. Gracias a usted. Ahora veamos pero ¿Qué manda? Esto funciona a la parte tránsita es como aquellos contratos en que hay una cláusula que se indica que es indefinido el contrato y no hay necesidad de que las partes se reúnan nuevamente y hagan un nuevo contrato, sino que continúa después del plazo que uno acordó. y continúa es por ejemplo con los de la telefonía a veces nos dicen tenemos un programa de 18 meses y al cumplir 18 meses si yo continúo con el servicio y no lo cancelo tácitamente continúa vigente el contrato. Eso es, eso es. Lo mismo en la telefonía cambiaron eso porque en el principio la telefonía lo tenía que decía por medio de un cruce de cartas. sí porque a mí me pasó yo fui mire quiero cancelar esto mire automáticamente ya se se le generó un nuevo contrato y a usted un usuario y para cancelarlo tiene que pagar la multa sí disculpe si usted lee las letras de abajo del contrato que yo le firmé dice cruce de cartas para que se renueve en qué momento le mandé yo la carta en ningún momento el contrato quedó vencido necesito que lo anule y le pago lo que está pendiente y se acabó sí aceptarlo porque el contrato así lo decía lo que pasa la gente no lo había leído luego después de eso las mismas compañías se dieron en ese problema de que como lo hacían automático en el momento de vencerse la gente tenía que ir inmediatamente cola y todo para poder anular el contrato y que no siguiera vigente así es mucha gente por ese problema fue que quitaron eso ahorita viene usted y si tiene el contrato con ellos automáticamente se vence en los 18 meses y el contrato puede seguir si usted quiere pero puede anularlo en cualquier momento o sea ya no hay contrato el contrato se vence y usted solo sigue como cliente sí yo llego a los dos meses después de que el contrato se venció de los 18 al mes 20 y puedo cancelarlo y el contrato ya no continúa está dentro de las clases por eso es que esos contratos aunque son largos hay que leerlos ah claro claro yo lo leí por eso fue que la primera vez que yo tuve con una compañía les dije mire ahí dice leanlo y lo van a encontrar y ahí está claro no hubo cruce de cartas y como no hubo cruce de cartas yo estoy rescindiendo el contrato y ahí se rescindió pues sí 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 bueno sí otra situación que sucedía antes en las telefonías es que 18 meses como dice aquí el ik el ik monzón pero cuando yo llegaba decía mire ya no quiero renovar el plan entonces pierde su número entonces una vez me volvían a decir entonces digo yo si mis clientes ya tienen mi número si ya entonces solamente me tocaba seguir con el contrato ¿verdad? eso pasa fíjense y eso es tan importantísimo que ojalá nunca les haya pasado y ahorita sí ya es prohibido que les pase que eso lo firman damos los datos de identificación y que no sé qué y estamos hablando donde trabaja referencias y pues imprime la señorita y dice bueno solo molesto aquí donde está la X con unas firmitas y aquí y aquí y aquí y aquí y qué dice aquí qué dice aquí no yo se lo firmo aquí por favor y eso ya lo qué dice ahí y esa letra pequeña tanto que han alegado por letra pequeña yo creo que eso todavía está en el Congreso pero ya está prohibido esa situación de que ya por intención ya tenían ellos que reducían la letra a la mínima expresión para que uno no se complicara si lo que quiero es el crédito lo que quiero es mi iPhone lo que quiero es entonces no me importa qué condiciones me impongan y después disculpen pero se perfecciona el contrato con la firma de las partes aquí vamos con algo más tenemos un contrato nosotros nos lo están firmando ellos ya traen la voluntad aquí vienen a manifestar su consentimiento yo lo autorizo ya cumplí con obligaciones previas autorizo el contrato ellos lo firman yo no puedo modificar absolutamente nada después de que ellos han firmado el contrato porque se se perfecciona con el consentimiento que es la firma aquí me lo están manifestando pero se perfecciona cuando lo reiteran con su firma yo ya no puedo tocar nada fíjense que bueno ahora vamos con esto ellos yo lo autorizo lo firman yo lo lo regreso conmigo lo ingreso para su inscripción en un registro y el registro me lo suspende porque hay un previo que por ejemplo que dice el número de finca no es 28 es 18 entonces ese ese que el notario identificó no corresponde al vendedor nos va a decir el previo no es 28 es 18 bueno me lo devuelven el código de notariado me permite a mí poder testar o modificar por medio de de algunas especificaciones que ya van a ustedes a conocer en notariado poder entrelinear o testar algún error pero toda vez no hayan firmado las partes pero ya que ellos firmaron yo ya lo tuve lo ingresé al registro me lo suspende el registro y yo voy a decir ah entonces lo voy a testar no es 24 es 34 y lo vuelvo a ingresar ese es delito yo no puedo hacer eso por eso existen unos contratos que se llaman contratos de ampliación y modificación de los contratos y existen que son errores de fondo y errores de forma aquí vamos con esto son errores de forma y de fondo son de forma cuando el error puede ser subsanado solo por el notario porque no afecta al fondo del negocio y por lo tanto no afecta lo que las partes consintieron que sería el fondo del negocio si me lo llegan a rechazar por ejemplo un previo que no tendría que ser pero que me lo establecen así que yo digo la vendedora María del Rosario González y Fuentes casado guatemalteco y el registro me ponga un previo porque si me refiero a una mujer tengo que poner casada guatemalteca por ejemplo ese es un error de forma simplemente yo lo corrijo diciendo que incurrí en error que la propietaria es María González tal y que es casada y guatemalteca tómese por enmendado el error y todo el contenido del contrato surte sus efectos como al principio es un error de forma porque solo es algo que no es una situación que puede llegarse a pedir que se anule el contrato o que al corregirlo cambie completamente el contexto un error de forma solo yo como notaria lo voy a enmendar hago otra escritura pública y digo que yo cometí el error de forma y que era casada guatemalteca por mí y ante mí solo yo lo firmo pero si el error ya incurre por ejemplo en el número de finca eso es de fondo eso es de fondo o por ejemplo que me digan ese bien no se puede vender porque tiene un gravamen de hipoteca ese es algo de fondo porque al modificarlo cambia completamente la autonomía de la voluntad de las partes y el consentimiento que ellos manifestaron conmigo ahí si me toca a ustedes llamar a los clientes y decirles imagínense que pena miren fíjense que el bien estaba hipotecado entonces yo no cumplí con mis obligaciones previas como notario tenía que ir a investigar primero que estuviera libre de gravámenes para que usted pudiera vender así que me hace el favor de devolver el medio millón y usted me hace el favor de desocupar la casa ¿tendrá uno el valor para hacer eso? entonces les digo mucho cuidado cuando autoricemos algo primero asegurémonos bien que todo esté bien claro para que podamos autorizarlo porque después empieza uno ¿qué les digo? ¿cómo digo que fue un error de forma? ¿cómo les digo que hubo modificación en el código? mentira no existe nada de eso tengo que tener valor y decir miren me equivoqué y qué pasa si imagínense me vendió y se fue de viaje ¿de dónde le saco la firma? si es un error de fondo porque en el error de fondo sí tienen que comparecer las partes y por lo tanto vuelven a firmar ¿cómo vamos hasta aquí jóvenes? licenciado dentro de lo que acaba de decir no si dentro de la escritura se pone que pueden haber ampliaciones ahí se puede corregir todos estos errores de forma y de fondo no no se pone que pueden haber ampliaciones sino que yo la la autorizo y por eso es de que debemos de cumplir con lo todas las obligaciones previas para que cuando yo la autorice ustedes cuando autorizan algo es porque ya pensaron y revisaron y vieron todo y dijeron si lo apruebo si lo autorizo en lo que trabajemos o hasta en un permiso de los hijos voy a salir bueno ¿qué hora es? hay contagios ¿a dónde va a ir? bueno no hay problema si lo autorizo ustedes evaluaron antes de autorizarlo supuestamente yo evalué antes de autorizarlo no tendría por qué mencionar que pueden haber ampliaciones o modificaciones porque según yo va bien ¿verdad ustedes? ya si el registro ya si el registro determina algo que por eso me lo suspenda entonces yo ya vengo y ya lo puedo enmendar fíjense que por ejemplo estamos hablando ahorita voy a Elena esos ejemplos para que ustedes vean en dónde está inmersa la voluntad y el consentimiento de las partes y la capacidad fíjense que yo tuve la oportunidad de trabajar en un registro de personas jurídicas y ahí vamos a criterios del registro y muchos notarios llegaban a a enojarse ahí con nosotros asesores porque fíjense que el registro de personas jurídicas es tan estricto realmente está ahorita a cargo de una persona que es tan conocedora de la ley y que tiene el registro en total orden ustedes pero en la redacción de los documentos por ejemplo que decían en la ciudad de Guatemala en la ciudad de Guatemala en la ciudad de Guatemala ahí se repetía entonces lo poníamos nosotros como un previo porque se está repitiendo en el documento eso realmente es un error de forma solamente el notario tiene que suprimir que una vez en la ciudad de Guatemala cosas así entonces les digo no se no se hace constar que pueden haber ampliaciones porque por principio si lo autorizo que creo que va bien y segundo no se establece Hernán no se establece porque Germán es un hombre ¿verdad? no se establece porque la misma ley lo autoriza el código notariado lo autoriza entonces aunque se ponga o no se ponga el código me lo faculta que yo puedo inventar pero eso sí puedo testar puedo entrelinear antes de que las partes lo firmen ya firmado no lo puedo tocar menos cuando ya sale del registro no puedo tocar ese documento ¿quién me iba a hablar? disculpen Elena ¿qué manda? gracias licenciada yo tengo duda con la táctica reconducción respecto al contrato de arrendamiento si el contrato es por un año y queda la cláusula donde indica que si ellos no no manifiestan su voluntad de que ya no quieren seguir con el contrato tácitamente sí pero mi duda es si tiene que seguir nuevamente por un año o puede terminar antes ese otro periodo pues las partes pueden pueden totalmente por ejemplo que digan vence el 28 de febrero al vencimiento del contrato si las partes no manifiestan alguna inconformidad se tendrá prorrogado por seis meses más más ellos ya lo dijeron antes ya aquí si el domingo yo no me comunico con el dueño de la casa ni él conmigo es porque todo nos fue bien este año entonces ya automáticamente dijo amanezco aquí el lunes y volvemos a entrar al contrato pero establecimos allá que era por seis meses más dice vence 28 de febrero si no hay manifestación opuesta de las partes se entenderá prorrogado por seis meses más únicamente ahí ya cerré ahí ya sé que en seis meses yo me tengo que salir o bien nos tenemos que reunir y volver a hacer otro contrato posiblemente con otras condiciones simplemente les digo miren en los contratos se puede hacer constar todo lo que las partes quieran y lo que muchas veces ellos no hacen constar porque porque no creen que les va a pasar pero es nuestro deber decir miren pongan esto pongan aquello miren yo lo voy a hacer que viva no quiero animales no quiero que haga fiestas no quiero que no sé qué no quiero que no sé cuánto puede vender poner local comercial no puede ser solo de vivienda puede subarrendar el inmueble es decir yo rento esta casa vivo sola entonces puedo vivir en esta y puedo rentar el segundo nivel soy la responsable de las personas que yo traía a vivir porque yo tengo un contrato con el propietario pero él me ha facultado que yo pueda subarrendar el bien eso ya se estableció ellos pueden poner todo lo que ellos quieran la ley lo dice todavía no se salga del marco legal si la ley lo permite ellos pueden poner lo que quieran miren yo permito que si quiere pintar que pinte pero únicamente del tal color eso existe en los condominios que hay casas todas iguales o cortinas todas claras por ejemplo él me lo exige me lo establece ellos ponen lo que quieran Elena ellos van a manifestar que al vencimiento del mismo si no hay manifestación se entiende prorrogado por un año más por tres meses más por seis meses más ahí ya se vence nadie se comunicó todo bien continuamos seis meses más pero si después de seis meses más únicamente yo no me muevo de aquí yo ya no le pagué yo ya no me comuniqué él me llama yo no le contesto toca no le abro entonces ahí le doy a él el derecho de poderme demandar porque va a decir existió tácita reconducción por seis meses más los cuales se vencieron tal día ella no pagó ella no se quiere salir ella no me contesta me amenazó entonces vengo a ejecutar ahora recuérdense aquí cuando hablábamos del plazo dice que no se puede exigir el cumplimiento del plazo antes de lo convenido se entiende prorrogado por seis meses más tácita reconducción él no puede venir y demandarme a mí porque yo me pasé dos meses pero cómo él me va a demandar y cuando él demanda su prueba su título para ejecutar va a ser el contrato se lo reciben y el juez va a decir rechazado abogado porque aquí dice tácita reconducción por seis meses más y va sobre el segundo mes de los seis meses entonces no procede el proceso y si aún así se lo toparan y viene conmigo me dice mía licenciada fíjese que me demandó el vino a la casa porque fíjese que tal cosa me quiere sacar y yo me recuerdo que decía que seis meses más yo misma contesto ver que la demanda no al lugar porque a mi cliente le dieron seis meses más y lo quieren sacar a los dos meses teniendo él el derecho cuatro meses más entonces les digo ellos manifiestan lo que ellos gusten Elena uno solo uno solo les da el respaldo legal ¿qué manda Antonio? una pregunta en ese último ejemplo que usted pone esa sería tácita reconducción porque la manifestación de voluntades ya estaría siendo expresa en el contrato ya no sería tácita me genera esa duda ¿en qué ejemplo? perdone específicamente en caso de no haber manifestación de ambas partes habría una prórroga de seis meses para mí esa sería más prórroga que tácita reconducción pero no sé claro porque cuando cuando iniciamos hace un año el contrato de una vez hablamos de qué pasaba después de que se venciera ahorita en 28 de febrero y decíamos que si no manifesta que tenemos por ejemplo del 20 al 28 de febrero para manifestar alguna inconformidad si no se entenderá que las partes están de acuerdo en el mismo consentimiento que han establecido y se entenderá prorrogado por un año más por el mismo plazo por seis meses más y en las mismas condiciones quiere decir que la misma cuota que los que las mismas restricciones que las cualquier cuestión ¿está? perdón Elida ¿qué manda? entiendo yo porque que sea haciendo alusión a una pregunta que hizo una compañera para que sea una táctica conducción en este caso tiene que decir expresamente la voluntad desde que se firmó el contrato en el caso que se firme se finalice el contrato que va a haber existido una prórroga yo tengo entendido que los contratos siempre tienen una fecha de vencimiento claro y adicionalmente a esa fecha de vencimiento debe haber otra cláusula donde indique que puede prorrogarse bajo estas condiciones para que se dé una táctica de conducción en este caso tiene que haber una voluntad expresa de continuar con el contrato a pesar que se venza el mismo lo que pasa es que cuando cuando tú lo autorizaste lo autorizaste en las condiciones en que al vencimiento del contrato ellos tenían del 20 al 28 de febrero para manifestar el vencimiento y la no renovación el incremento que no le pagó cualquier inconformidad que ellos tengan ellos tenían del 20 al 28 de febrero para manifestar alguna inconformidad que limitara el continuar caso contrario que ellos no se manifiesten en esos 8 días se entenderá que las partes siguen de acuerdo y se entenderá tácitamente prorrogado por 6 meses más no es que lo diga físico no diga expresamente el contrato sino que se sobreentiende tácitamente de que va a probar o que no hubo una manifestación de contradicción ok quería nada más agregar una situación en el caso de que nos demandaran no se está cumpliendo el plazo de 6 meses ahí estaríamos aplicando el artículo 116 del código procesal civil que sería las excepciones previas a una demanda así es perfectamente licenciado usted ya llevó procesal de plano verdad no no pero recomiendo el voluntariado verdad miren este notariado es preciosísimo pero muy delicado muy delicado aquí estamos en civil sí pero aquí ya van enlazándose con notariado verdad ahora bien vamos a tener muy en cuenta diferencias la capacidad para contratar y la prohibición para contratar y obligarse en la capacidad encontramos los menores de edad encontramos que estén en capacidades volitivas la 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 manifestación de la capacidad de las personas que han sido declaradas interdictas de los menores y todo esto verdad la capacidad pero existe la prohibición para contratar y obligarse que puede tener la persona la plena capacidad pero tiene prohibición para hacerlo por ejemplo veamos el artículo mil setecientos noventa y dos mil setecientos noventa y tres y aquí nos habla por ejemplo en el mil setecientos noventa y dos creo que este es el que nos habla de la de la prohibición de venderse entre cónyuges sí licenciada ese artículo habla sobre el regalita verdad y el otro aquí busquémoslo el otro habla sobre setecientos noventa y tres eh por ejemplo en el mil setecientos noventa y tres no pueden comprar por sí ni por interpósita persona quien es interpósita persona dice los administradores de bienes los que tengan bajo su administración o cuidado los jueces y demás funcionarios o empleados los abogados expertos procuradores y mandatarios judiciales los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen un ejemplo del del numeral tercero mil siete noventa y tres no pueden comprar por sí ni por interpósita persona quienes por ejemplo que a mí me requieren los servicios que una persona regresamos a civil dos una persona regresemos a los derechos reales recuérdense que existían derechos reales plenos ajenos y de garantía los plenos es la propiedad o propiedad los ajenos es uso usufructo habitación y servidumbre se llaman ajenos porque yo solo tengo el derecho de usarlos pero tienen un dueño y los de garantía que está la prenda hipoteca y garantía mobiliaria para que yo pueda ir con con una persona decirle mire présteme un millón de quetzales me va a decir si se lo presto pero necesito una garantía inmobiliaria una garantía real nos dicen a veces una garantía real una garantía inmobiliaria pero se refieren a un inmueble una garantía real quiere decir derechos reales de propiedad una garantía inmobiliaria es un inmueble del cual lo disponga entonces yo digo si tengo una casa que está valorada en dos millones o millón y medio entonces yo necesito que me preste un millón de quetzales y él va a estar de acuerdo aquí hay voluntad lo que yo busco es su consentimiento que me preste el dinero y yo lo voy a garantizar con mi inmueble que si no le pago él ejecuta vamos bien hasta aquí sí bueno entonces yo le voy a hacer derecho a él aquí va a existir algo hay voluntad autonomía de la voluntad él me dice si le presto pero quiero un bien que esté valorado en millón y medio yo le voy a prestar un millón con tanto de intereses y todo muy bien entonces vamos con un licenciado vamos aquí y de nuevo vemos lo elemental que somos en la vida del mundo ¿verdad ustedes? vamos con un licenciado para que yo le pueda prestar en mi millón de quetzales vamos con el licenciado a manifestar el consentimiento la voluntad la tengo manifiesto el consentimiento ante el licenciado nos van a decir pero cuando llegamos pasen adelante si fíjense que yo le quiero prestar a él un millón de quetzales le exijo la garantía sobre un inmueble él dice que tiene una casa a su nombre entonces muy bien ya nos expusieron cuál es la voluntad ahora para que yo sepa si ellos tienen la capacidad yo voy a tener mis obligaciones previas en ir a verificar si efectivamente ese señor es el dueño de esa casa y yo veo que él tiene capacidad volitiva capacidad mental para manifestar su voluntad pero ahora yo voy al registro de la propiedad y cuando pide una certificación veo que él es copropietario con otra persona él tiene capacidad para manifestar su voluntad pero tiene una limitante una prohibición para disponer del otro 50% de la casa aquí encontramos una prohibición en la que él no puede disponer de la totalidad porque lo tiene medio derecho pero pensemos en que todo está bien la casa es solo de él autorizo el contrato del préstamo con garantía hipotecaria y en el registro de la propiedad yo inscribo ese derecho que la casa sigue siendo de B pero que A le asiste el derecho de ese gravamen B mantiene su propiedad pero se encuentra un gravamen a favor de A que prestó su dinero bueno pasó el tiempo B no le paga entonces A se encuentra en la situación en que ¿qué hago ahora? tiene un contrato como él garantizó bien lo que estaba haciendo ahora tiene cómo cobrarlo que es por medio de la casa pero para eso tiene que llevar un proceso judicial para poder ejecutar ese contrato su fin va a ser que la casa sea pagada por el dinero que él prestó entonces vienen y van conmigo y me dice licenciada fíjense que le presté un millón de quetzales aquí está el contrato yo veo el contrato si le presto un millón en tal fecha y pagos mensuales sí pero nunca me pagó me dio tres pagos y ahí nunca más bueno ¿y ahora qué hago licenciada? bueno ejecutemos entonces voy con mis obligaciones previas de nuevo voy a ver y efectivamente este contrato está inscrito en el requisito de la propiedad sí ah es cierto es cierto está inscrito el contrato y a usted le asiste el derecho de poder demandarlo se lleva el proceso judicial sobre esta casa ah me dice mire yo no quisiera la casa yo mejor quiero mi dinero pero sigamos el proceso en el proceso de ejecución hay una parte que se llama remate y en ese remate es donde el juez va a sacar a pública venta a pública subasta el remate de ese inmueble ¿quién lo quiere comprar? se vende esta casa yo soy la abogada que está llevando ese proceso llegamos con con A que es mi cliente el día del remate y el juez ya sacó la publicación en donde se va a rematar tal casa en tal lugar en el juzgado tal a tal hora llegamos llegan los interesados y yo soy la abogada de A y llegamos al remate yo no puedo comprar esa casa por favor porque tengo expresamente la la prohibición en el mil setecientos noventa y tres número al tercero porque dice tienen prohibición los abogados jueces y demás los abogados de los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen yo no puedo decir en la en la subasta mire se va a subastar se va a rematar la casa por setecientos a mí me interesa señor juez siendo yo la abogada de A tengo prohibición ni puedo decir mira mija inscribite a la subasta por favor y llegas el día del remate y vas a cuando tengo en el precio tú tiras hasta tanto y tú la vas a comprar no la estoy comprando yo pero sí estoy utilizando a interpósita persona para que el bien sea mío entonces les digo yo tengo capacidad para comprarla mi hija tiene capacidad para comprarla pero no pero tenemos prohibición no es lo mismo la capacidad que la prohibición por favor licenciada buenas noches buenas noches que manda perdón elicda que pasaría le voy a comentar un caso que precisamente estoy pasando ahorita en este momento y como estamos hablando de contratos fíjese que en el mes de diciembre mi hermana menor adquirió un vehículo del cual hicieron la transacción vía efectivo o sea no hubo ningún contrato de compraventa a ella le dieron un mes para hacer el traspaso contrató los servicios de un tramitador para que le hiciera el trámite ¿verdad? porque como ella no sabe cómo va a ser el proceso entonces este tramitador lleva más o menos lleva más de un mes de estar en el proceso el día de ayer yo le llamé viendo por qué este que no ha salido el traspaso del vehículo de ella ¿verdad? y viene el tramitador y me dice de que en el mes de enero hicieron un nuevo traspaso de ese mismo vehículo a otra persona y ella tiene el carro desde el mes de diciembre entonces me dice él no sé cómo eso con eso del sistema yo no sé qué es lo que ha pasado ahora con eso que es en línea ¿verdad? con la SAT y me dijo pero yo ya conseguí el número de usuario y la cuenta de este nuevo propietario para hacerle el traspaso a su hermana ¿verdad? hacerle el traspaso del vehículo entonces yo le dije momento no vamos a hacer ese proceso porque eso sería ilegal porque los papeles que ella tiene que le entregaron a ella en el mes de diciembre ya no es el propietario porque ahora aparece un nuevo propietario que hizo traspaso en el mes de enero entonces el día de ayer empezamos a a investigar y contactamos conseguimos los números del anterior propietario y del vendedor y del nuevo propietario el día de hoy hace un momento yo llamé al anterior propietario y él obviamente niega él dice que él vendió el carro hasta en el mes de él tenía el carro hasta en el mes de enero y que hasta en esa fecha vendió el vehículo y que él pues el problema el problema de él no sabe el que habrá pasado porque aparece en nombre de alguien más pues el carro a nosotros no lo vendió o sea mi hermana se lo vendió un tercero sí contacté el número del nuevo propietario del que aparece ahora en la SAT claro ajá y ahora resulta de que también el mismo vehículo con las mismas placas a excepción que él tiene las placas creo que son digitales en papel ¿verdad? y el vehículo que tiene mi hermana tiene las placas en las placas de metal sí y resulta de que en el sistema aparece que el notario que le hizo el traspaso al anterior propietario y al nuevo es el mismo es el mismo notario entonces aparentemente aquí lo que hay son dos vehículos con el mismo número de placa ahora la pregunta sería licenciada en el caso de que resultare de que el vehículo por ejemplo el que tenga mi hermana ya sea que sea el robado o sea el legal de qué manera podría ella testar de que realmente el vehículo es de ella ¿verdad? porque como el vehículo lo compró en efectivo por negligencia ¿verdad? ella lo compró y pagó así no hubo contrato ni nada y ahora resulta que hay dos vehículos el día de hoy ya se puso la denuncia en la mañana ante el MP por el mismo caso porque nos pareció raro que hicieron un traspaso en el mes de enero y porque hicieron un traspaso que el vehículo no lo tiene si el vehículo lo tiene ella desde diciembre ¿verdad? entonces ahora ahorita que consultamos resulta de que obviamente no hay ninguna denuncia de robo porque el otro propietario también tiene otro vehículo con el mismo número de placa claro bueno Diana por principio aquí no hablamos de dos vehículos sino hablamos de un doble trámite eso también que por favor por principio nos sea útil que yo vendo este carro yo no puedo solo entregarle las llaves y recibir el dinero y que se lleve el vehículo porque iba mi nombre y lo que él haga me vienen a buscar porque iba mi nombre si ese accidenta si él mata si él secuestra si lo que haga soy yo la responsable entonces lo ideal es de que hoy vendo mi carro hoy de una vez voy con un notario que esté autorizado por SAT no tramitador va a ustedes un notario autorizado por SAT para hacer el trámite hay un hay un caso que le dijeron sí pero se tarda un mes para hacer el traspaso mentira se tarda creo que espera como 40 minutos yo nunca me inscribí en la SAT pero si mis amigos que están inscritos si se lleva el trámite como 40 minutos en hacer el trámite hoy lo vendo hoy de una vez hago el traspaso y hasta que no lo haga yo no le entrego el vehículo caso contrario yo le voy a dar a él un tiempo para que él haga el traspaso lo voy a dar 30 días lo voy a dar 2 meses lo voy a amparar con un contrato de compra-venta por favor en ese documento yo voy a establecer que el día de hoy yo le doy el carro al señor por tanta cantidad de dinero y que la parte compradora se obliga a hacer las diligencias en los siguientes 30 días es decir tiene del 27 26 de febrero al tal fecha para hacer el traspaso caso contrario el propietario lo va a inhabilitar por ejemplo pero yo al momento que pase todo esto vienen conmigo mire yo se lo vendí a María aquí está o yo se lo compré a José aquí está el vehículo aquí está el contrato en el que él me lo vendió y yo tengo hasta tal fecha para hacer el traspaso y en ese trámite estoy yo le di el trámite a un procurador a un tramitador en este caso y qué pasa aquí lo que la denuncia me imagino que está puesta en contra del propietario que le vendió a tu hermana ¿verdad? ajá no el que le vendió a mi hermana fue un tercero o sea el vehículo no estaba a nombre de él la denuncia se colocó a nombre del vendedor y detrás va el propietario pero ¿y por qué vendió si no era el dueño? ¿en qué calidad vendió? ¿tenía algún mandato? no miren aquí la denuncia obedece al al tercero ¿verdad? que vendió porque vendió lo que no era suyo al propietario por el vehículo y hasta al tramitador ¿verdad? otra situación ¿qué manda? perdone y en el caso de que hayan dos vehículos con la misma placa ahí procede el vehículo de expertaje ¿verdad? ambos vehículos así es pero no pueden haber dos vehículos con la misma placa porque en la tarjeta de circulación se identifica motor, chasis y línea y todo eso que eso es individual ¿qué manda Dalí? lo que sucede en ese momento es que la primera placa fue inhabilitada efectivamente el carro y lo que hicieron fue el trámite de una nueva placa para el mismo vehículo no es que existan dos placas es posible que la otra placa esté inhabilitada uno, dos ahorita el responsable es de quien aparece el vehículo eso no se lo va a poder quitar la persona si en la tarjeta de circulación está por ejemplo Antonio Palma que estoy viendo acá Antonio Palma va a ser responsable del vehículo porque en ningún momento se traspasó el vehículo claro ahora si hubo un tercer cambio de persona en ese caso de la persona que tiene el trámite ante la SAD y él es el responsable en mi opinión la denuncia tendría que ir dirigida a esa persona quien aparece el vehículo actualmente porque la SAD en su momento va a dar informes y va a dar traspasos y si el ministerio público investiga un poco más va a solicitar a la administración tributaria que le dé el expediente del traspaso como tal y ahí va a aparecer el nombre quien hizo el traspaso el nombre del abogado que consignó el traspaso y todas las diligencias se van a ir ahí ahora lo que debería de haber hecho era inhabilitar el vehículo inmediatamente porque ahí si hay un gran problema pero quien lo inhabilitaría el propietario únicamente puede hacerlo no ya no se puede ahorita tendría que ser la nueva persona que tiene habilitar el vehículo el problema es que la nueva persona quien es no lo tiene su nombre lo físico lo tiene la otra persona también tiene el vehículo y al parecer él también es el estafado las placas en metal si él me mandó la foto del carro que él tiene también tiene el número de placa solo que la de él están en papel y las del carro de mi hermana están en metal son metálicas y nosotros ya verificamos el chasis y el motor y si coincide con los papeles mi esposo le llamó a este como él trabajó en el MP en espantaje de vehículos él le llamó a este otro nuevo propietario comentándole la verdad de que porque él tenía porque había hecho el traspaso si no tenía el vehículo porque el vehículo lo tenemos nosotros y él dijo que él solo llevó a un mecánico y le dijo y dónde está el número de chasis y él explicó entonces él dijo que él realmente no había revisado el número de chasis y motor del carro puede hacer que el carro de él sea el que esté alterado pues ahorita realmente ya pusieron la denuncia y aquí se van a ir adhiriendo otras personas al proceso con la investigación que el ministerio público haga el ministerio público va a pedir el informe completo el historial lo que les digo la certificación completa el historial de ese vehículo donde van a ver por qué manos ha pasado y quiénes han autorizado tales trámites incluso hay una delegación de la SAT dentro del ministerio público entonces ellos se encargan de eso pero yo creo Diana que ahí hay alguna situación alguna confusión algún error porque y ahorita la responsabilidad que me dices ahorita de que el mecánico no se percató de ver el vehículo yo llevo al mecánico mi carro y él le digo mire me hace un ruido o mire cómo mira el carro para poderlo comprar los mecánicos no están en la obligación de verificar chasis agentes de circulación ellos miran cuestiones mecánicas pero ya será el ministerio público quien tenga que hacer las investigaciones y si citarán a tu hermana tu hermana va a tener que mencionar al tercero que le vendió el tercero al otro al tramitador aquí el proceso si va para largo y lamentablemente ahorita se encuentran ustedes en una situación de estafa y encima de lo que pagaron del vehículo les toca aquí que que pagar la diligencia ¿verdad? otra cosa jóvenes tengan mucho cuidado con esto una persona con su libre voluntad de contraer una obligación se va a un predio y compra un vehículo saca un préstamo y va a pagar el vehículo y le dan una tarjeta de circulación le dijeron en 15 días puede hacer el traspaso ella pagó el carro completo ella se quedó con la deuda con el banco aquí no hay garantía del vehículo con el banco el banco prezó el dinero y ahí no hay problema ella fue a pagar al contado al predio el vehículo le dijeron en 15 días se va al traspaso la señora pues ahí ¿verdad? pagando su préstamo y usando su carro y todo 15 días un mes y ahí que no que por la pandemia que cerramos que espere que ahí se pasó todo el año pasado hoy que ya me estos días que ya me entrega a mí el caso sucede jóvenes que lamentable va por miren me dan ganas de decir el nombre del predio pero mejor me lo limito sucede que el predio precisamente es ese predio y otro que los acaban han de allanar por este montón de denuncias que tienen en un montón de personas que han sido estafadas porque les vendieron vehículos de saber qué personas no encontramos al dueño del vehículo para hacer el traspaso la señora ya le pagó al banco ella lo que quiere es pasar el carro a su nombre no encontramos al dueño del vehículo cuando yo me apersono al predio no hay nadie pero ni los perros que cuidaban el predio el lugar está vacío y el otro lugar la otra sucursal que tienen está totalmente sellada por la SAT porque está bajo investigación de SAT y Ministerio Público entonces incluso hasta me decía un jovencito que hasta hay TikTok de denuncias de que no compres vehículos en tal predio porque somos tanto los estafados entonces les digo tengan mucho cuidado hoy compro quiero mis documentos hoy vendo hagamos el traspaso si no lo hacemos hagamos un contrato donde digo que hoy yo salió de mis manos el carro si le pasó algo cuando se fue de aquí pues yo ya tengo algo que me ampara licenciada eso también como una sugerencia para todos eso háganlo también con los celulares hagan una factura y véndanselo a alguien y póngale en el número de seguridad que trae cada celular completo porque cuando ustedes lo venden eso está registrado en la superintendencia de telecomunicaciones como propiedad suya y si ustedes amparan que lo vendieron ya no son responsables de los malos actos que hagan con los celulares así que no compren ningún celular así porque se los están dando de regalado porque no saben qué consecuencias traiga esos celulares así es y si ustedes lo venden pues tienen que utilizar una factura para venderlo así es y miren ustedes lo que dicen aquí los compañeros es totalmente cierto recuérdense que hasta dar una llamada es peligroso porque recuérdense que el chip está enlazado al DPI me entró una llamada que me amenazaron y que tal cosa de qué número de este número a ver de qué número es de claro claro informe dice el Ministerio Público le ordena aclaro que diga a nombre de quién está ese teléfono y ese nombre de Carla Cáceres ella es la responsable entonces les digo entonces les digo no nos puede volver a pasar no nos puede volver a pasar licenciada buenas noches que manda buenas noches que manda buenas noches compañeros únicamente para para tal vez para como para tal vez usted me pudiera ampliar ese tema en lo del traspaso electrónico realmente yo pienso que ese contrato hicieron como contrato verdad porque al final pues el propietario vendía y así entonces yo tuve una experiencia vendí un vehículo hace digamos hace más de un año y yo le di plazo a la persona a la que se lo vendí de un mes para hacer el traspaso pero realmente nunca me apareció o sea nunca me dijo hay que firmar algo o hay que hacer algo ¿no? y como que automáticamente desapareció de mis de los vehículos de mi propiedad entonces me quedé con esa inquietud de que si peor que así van a ser el día que quieran robarme mi carro van a hacer el traspaso automático yo ni en cuenta ¿verdad? porque pues uno no está como que validando efectivamente que siempre les tenga el nombre de uno claro fíjense que es bien complicada la situación porque nosotros como notarios para poder hacer traspasos tuvimos que irnos a incidir a la SAT y la SAT nos da un código y nos da la situación aquí a detector de huellas y yo puedo hacer desde mi oficina el traspaso del vehículo pero yo digo están las partes de PIs muy bien yo digo sí le doy ¿verdad? y ya automáticamente es el traspaso ya imprimo su tarjeta de circulación a nombre del nuevo propietario aquí quien cae en esa falsedad es el notario porque si yo hice la gestión es porque yo ya investigué que si es cierto que es su carro que no tiene una denuncia de robo que no tiene nada y que esta parte está libre para comprarlo ¿verdad? pero eso les digo y para ir concluyendo según como nazca una obligación como nazca un contrato así van a ser las consecuencias para poder reclamar después un derecho ¿verdad? entonces si les les dejo esto por favor y si entendamos por favor la diferencia entre la capacidad o incapacidad con la prohibición por favor vean por favor los artículos 1792 1793 536 también por favor y luego para terminar ya con el contenido hablábamos de la simulación absoluta o relativa que que se da en el 1284 en adelante tenemos tenemos en el 1285 la simulación es por favor ahí coloquemos 1285 la simulación es pongámosle dos puntos y pongámosle uno absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y dos relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter entonces la simulación puede ser absoluta y relativa de eso ya les había platicado que necesitaba que lo tomaran en cuenta para la vida no para el martes entonces la simulación puede ser absoluta y relativa absoluta es cuando el negocio no tiene nada de real me van a demandar y previo a eso yo le traslado la casa a mi a mi hija mi hija no tendría como comprobar sus ingresos porque ella no trabaja ella solo estudia entonces como esa es una una simulación absoluta una simulación relativa es que existe algo de 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 falso pero también existen cuestiones ciertas en el negocio le vendo la casa a tal persona si es mía si es finca folio y lo tal si se la doy al contado pero simulación relativa es que yo se la vendo en un millón en un millón de quetzales pero él solo tiene el dinero para pagármelo en efectivo si él me hace un cheque él a mi me van a a mi me van a citar al momento que yo quiera cambiar ese cheque por un millón de quetzales yo voy a tener que establecer ante el banco de donde salió ese dinero y aquella persona no va a tener cómo comprobar la capacidad para comprar hoy una casa de un millón de quetzales lo que hacemos es decir mire pongamos en 500 mil quetzales o 400 mil quetzales y se da un cheque de caja a la otra parte y yo le doy 600 mil en efectivo yo le doy 600 mil en dólares en billetes de a 20 todavía entonces esa es la simulación relativa que si suena la dueña que si lo va a comprar que si tiene capacidad que si es tal finca que si es al contado pero relativamente de toda hay una parte que no es cierto que estamos simulando y es el precio esa es la diferencia entre simulación absoluta y simulación relativa entonces jóvenes por mi hemos terminado el día de hoy ya les queda a ustedes ya a ustedes les queda por favor leer del 1251 al 1289 las páginas del libro más todo lo que hemos platicado desde el primer día por favor el día del examen va a dar inicio a las 7 de la noche va a ser por classroom y ahí nos vamos a estar comunicando ese día por favor tienen lista la tarea porque vamos a subir la tarea y vamos a subir el examen por favor el tiempo va a ser bastante considerable según el contenido del examen por favor no habrá tiempo extra y tampoco por favor me manden imágenes al whatsapp en privado porque yo debo de calificar los exámenes que me aparezcan en el classroom por favor los exámenes que me manden o la captura de que si se envió todo eso yo no puedo entrar o conocer por favor les voy a dar un tiempo bastante prudente para que ustedes desarrollen su examen y lo puedan subir entonces si no hay ninguna otra pregunta jóvenes damos por terminada la clase de hoy y quedo a sus órdenes por cualquier situación que les sea necesaria licenciada solo una pregunta el examen como dice en classroom va a ser como se llama este de tipo google que hay que ir contestando las preguntas una por una y después le damos a enviar y después tenemos que poner tarea entregada así es si pero todavía no he elaborado el examen me preguntaban si van a hacer casos si van a hacer preguntas yo siempre les digo que el derecho civil no se aprende por preguntas sino por casos pero ahorita que es el primer parcial únicamente ahorita si van a hacer preguntas en cuanto a la simulación las clases un ejemplo la diferencia los requisitos esenciales la diferencia entre prohibición e incapacidad para contratar la tácita reconducción la autonomía de la voluntad la la los contratos como era la situación los contratos permítanme de consentimiento electrónico pero también lean esa parte por favor está en la página 163 y 167 que habla del consentimiento electrónico que si es válido y más en estos tiempos ya con una con el ingresar mi tarjeta o con la firma electrónica pero también ahí lo dice que para ciertos actos se necesita el consentimiento expreso manifestado por escrito porque es un contrato solemne quiere decir que va a ser solemne porque su consecuencia es de inscripción registral ¿alguna otra pregunta? no licenciada gracias no licenciada bueno entonces que va a sus órdenes jóvenes suerte mañana y que tengan una buena noche cuídense mucho cuídense mucho feliz noche licenciada gracias 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 feliz noche feliz noche gracias